Si no te asustas, si lo disfrutas, si solita tú te involucras Y yo estoy loco por tocarte a ti, y yo estoy loco por besarte a ti Ven, que quiero estar contigo, llevo tiempo y no lo consigo Ven, te quiero ver completa, en mi cama y sin protesta Y yo estoy loco por tocarte a ti Ay mami dime si tu estas pa' mi And I'm drank up, tu loquismo, estoy loco por llamarte Estoy loco porque llegues pa' que solita tú bajes Y yo estoy loco por tocarte a ti, y yo estoy loco por besarte a ti Dame un chance más pa' involucrarte, y yo tengo los trucos pa' asfixiarte Tú me gustas, déjame mangarte, que tengo deseos de enamorarte Te imagino aquí, tu encima de mi, mami yo estoy pa' ti, y tu estas pa' mi Ven que te quiero aquí, solo dime el que sí Es que por ti yo tengo, yo tengo el trago en mi vaso Yo tengo el trago en mi vaso, en mi vaso, en mi vaso Yo tengo el trago en mi vaso Yo tengo el trago en mi vaso Ya lo tengo, con la pelco, no me vengo Esta noche, sin protesto, mía chula, tú serás Por ti yo tengo, el genio en mi vaso Por ti yo tengo, el genio en mi vaso Cada vez que la veo, pienso en una sola cosa Y cada vez que ella me ve, she hit me with that same love Es como si no hay na' que no ha pasado Es un secreto, no tiene callao' Dime si viene esta noche castao I'm drank up, tu loquismo Estoy loco por llamarte Estoy loco porque llegues pa' que solita tú bajes Y yo estoy loco por tocarte a ti Y yo estoy loco por besarte a ti Tras un chanque más pa' involucrarte Y yo tengo los trucos pa' asfixiarte Tú me gustas, déjame mangarte Que tengo deseos de enamorarte Te imagino aquí, tú encima de mí Mami, yo estoy pa' ti Y tú estás pa' mí Ven que te quiero aquí Solo dime que sí Es que por ti yo tengo, yo tengo el trago en mi vaso Yo tengo el trago en mi vaso, en mi vaso, en mi vaso Yo tengo el trago en mi vaso Yo tengo el trago en mi vaso Tu nuevo slogan Es Nicolaurian ¿Con quién? Ey El tal mig Oh Money makers Tiburón record Lo más pesao Yo This the remix TN You know how niggas know we know how to do the remix Old media Music Cabos Free my nigga Hollywood Hollywood